En mi opinión, teniéndolos el uno frente al otro, el Blade S6 es más atractivo que la Xperia M4 Aqua, además de ser algo más compacto y de líneas más redondeadas. Es importante mencionar que la cara frontal del teléfono de ZTE, de cristal, es de mayor calidad, más fácil de limpiar y más agradable al tacto. Las prestaciones de ambas pantallas son prácticamente iguales en definición de imagen y colores, siendo difícil apreciar las diferencias. Por otro lado, el Blade S6 trae unos marcos laterales y un marco superior más delgados. En el margen inferior, el Blade S6 trae los botones de Android fuera de la pantalla, los tres son táctiles, siendo los laterales configurables por software, y el central trae integrada la luz de notificaciones. En el móvil de Sony, los botones de Android están integrados en la interfaz. Por cierto, el Xperia M4 Aqua no trae el altavoz delante, sino que lo que se ve es el micrófono. En el margen superior se encuentran los sensores, el auricular y las cámaras frontales de 5 megapíxeles en ambos casos. En el M4 Aqua, el led de notificaciones se encuentra en la esquina superior izquierda. Al darles la vuelta, cambian los acabados, aunque los dos traen una superficie de plástico. En el Blade S6 será más fácil advertir cualquier rayada que sufra el terminal. En ambos, la batería de 2.400 mAh estará integrada. En el margen inferior, el teléfono de ZTE incluye el altavoz que, en mi opinión, es de mejor calidad que el terminal de Sony. Se apreciará en juegos y en música. En el margen superior estará la cámara de 13 megapíxeles de máxima resolución en fotografía y un flash LED. En el lado izquierdo, el Blade S6 trae los compartimentos para la tarjeta microSD y una bandeja con espacio para dos nanoSIM, mientras que en el Xperia M4 veremos el puerto USB y la cubierta que esconde la ranura para tarjeta de memoria. En el lado derecho, ambos traen el control de volumen del sonido y un botón para apagar y encender la pantalla, aunque solamente el Xperia M4 Aqua trae un botón dedicado para la cámara en posición de enfoque y captura. En el lado superior, los dos teléfonos tienen un conector para auriculares y un micrófono secundario en el terminal de Sony, mientras que en el lado inferior, el Xperia M4 Aqua cuenta con el altavoz y el Blade S6 con el puerto microUSB. El Blade S6 trae de serie Android 5.0 Lollipop y una interfaz muy interesante y manejable sin el tradicional menú de aplicaciones, con ventana de notificaciones y accesos rápidos a funciones, apartado para insertar widgets y un interesante menú para cambiar el fondo de pantalla o aplicar efectos de transición entre los escritorios de la pantalla de inicio. Los ajustes del sistema se presentan en formato lista. El software incluye también la posibilidad de activar botones virtuales en pantalla que se presentan en un único botón expandible a los cuatro habituales en Android, de retroceso, multitarea, home y menú. Por otra parte, el Xperia M4 Aqua trae también Android 5.0 Lollipop, varios escritorios en la pantalla de inicio a configurar con elementos varios como widgets y accesos directos a aplicaciones, una ventana de notificaciones, ajustes del sistema en formato lista y un tradicional menú de aplicaciones que se puede organizar con total libertad. ¿Cuál creéis que tendrá más autonomía? Tras varias pruebas, grabando y reproduciendo vídeo y jugando, no me ha quedado claro cuál de los dos es mejor. Están a la par. Uno y otro tienen el mismo procesador, las mismas dimensiones y resolución de pantalla y la misma capacidad de batería, pero el Xperia M4 Aqua es el único con un modo de ahorro de energía avanzado para multiplicar más allá de 1,5 veces la autonomía energética, aunque limitando las funciones del teléfono. ¿Es esto algo que pueda interesarte? Si te gusta escuchar música con regularidad, este apartado te interesará bastante. El Blade S6 trae una aplicación bastante manejable, aunque no será de mis favoritas, pero el factor clave está en incorporar tecnología de sonido de Dolby, lo cual es algo a tener muy en cuenta si tienes un buen juego de auriculares. Contaremos con una aplicación independiente para ajustar el audio y manejar las frecuencias con un ecualizador de cinco bandas. Por su lado, el Xperia M4 cuenta con la experiencia de Sony en el apartado de sonido, aunque no es comparable con terminales de gama alta. Lo que sí es cierto es que en el apartado de ajustes tendremos la tecnología Clear Audio Plus, sobre todo para utilizar con el altavoz del terminal varios efectos de sala interesantes, varios modos de sonido y un excelente ecualizador multibanda y potenciador del bass. En mi opinión, el Blade S6 es más convincente en calidad de sonido. La experiencia a la hora de reproducir vídeo está igualada, aunque los tonos del color son ligeramente distintos en la pantalla del móvil de ZTE, pero en ambos las escenas se muestran igualmente fluidas y con igual nitidez. No merece la pena decidirse entre ambos por este apartado, eso sí, yo os recomiendo descargar VLC y reproductor MX para tener la máxima compatibilidad posible a la hora de reproducir contenido DIVX o MKV. Con total franqueza, no importa cuál de los dos elijáis, si se pretende navegar por internet con frecuencia, ya que el tamaño y resolución de pantallas son iguales, en ambos contaremos con conectividad 4G y el procesador es el mismo, un Qualcomm de 8 núcleos. Lo único que se notará es que la pantalla del Blade S6 es más suave al tacto y más fácil de limpiar y que el blanco parece más real en la pantalla del Xperia M4 Aqua. En cualquier caso, tanto uno como otro proporcionan una gran experiencia al desplazarse por las páginas o practicar zoom con precisión al gesto. En redes sociales, mensajería instantánea y correo electrónico, cada uno de los dos se desenvuelve bien, sin problemas. El teclado Xperia del M4 cuenta con un eficaz sistema de predicción y corrección automática de palabras y se maneja bien, sucediendo lo mismo con el teclado TouchPal que acompaña al Blade S6, también muy operativo. ¿Qué hay acerca del rendimiento? ¿Cuál de los dos es más rápido, más productivo? Ambos traen el mismo procesador, un Qualcomm Snapdragon 615 de 8 núcleos y 64 bits, también 2 GB de memoria RAM y la GPU Adreno 405. El manejo de la interfaz es fluido en los dos, al igual que al explorar páginas web e incluso cuando se juegan a títulos de acción de la talla de Asphalt 8, pero curiosamente he observado que al Blade S6 le lleva más tiempo el abrir los juegos, aunque eso no implica que luego no se disfrute de ellos sin problemas. Lo he notado con Real Racing 3 y Asphalt 8, aunque lo más probable es que esto se deba a un ligero desajuste del software, nada grave en realidad. En ambos casos, debo decir que la ubicación del altavoz hace que si orientamos el teléfono horizontalmente, podemos cubrir sin querer el sonido en juegos en los que sea necesario mover continuamente el terminal. Hablamos del rendimiento de las cámaras. La cámara frontal de los dos es de 5 megapíxeles con enfoque infinito, pero hay unas diferencias muy claras en los resultados obtenidos. La cámara de Blade S6 ofrece unas imágenes más nítidas, sobre todo cuando echamos un vistazo a los planos alejados, más detallados y mejor definidos con diferencia. Una imagen vale más que mil palabras, ya sea al grabar vídeo como al tomar una fotografía. ¿Qué tal es el rendimiento de la cámara trasera? En los dos la resolución máxima es de 13 megapíxeles en fotografía y Full HD al grabar vídeo. El Blade S6 enfoca muy bien y con precisión, incluso cuando nos acercamos mucho a un objeto. Trae varios efectos de color para darle un toque diferente a las fotos, cuenta con ajustes básicos sobre la imagen en el modo cámara simple y cuando activamos el modo experto, se puede ajustar la medición, el valor ISO, la exposición y el balance de blancos. Durante la grabación de vídeo se podrá tomar una fotografía y pausar la grabación para cambiar de plano o continuar unos instantes después sin generar un nuevo archivo. Por otro lado, el Xperia M4 Aqua enfoca bien en planos generales, pero muy de cerca no es capaz de ser tan preciso y lograr imágenes definidas como el Blade S6. La aplicación de Sony trae varios ajustes disponibles, entre ellos el poder cambiar la resolución, el valor ISO, balance de blancos y elegir modos de escena predeterminados, siendo lo más interesante los modos de cámara adicionales, entre los cuales destacará efecto creativo que incorpora varios efectos de color y texturas para darle un toque artístico al resultado final. Al igual que el Blade S6, el Xperia M4 puede pausar y reanudar la grabación de vídeo y tomar fotografía simultáneamente. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de calidad en fotografía con la cámara trasera? ¿Cuál de los dos es mejor? En mi opinión, el Blade S6 sale claramente vencedor y las fotos que he tomado durante las pruebas me darán razón. Además, hay que tener en cuenta que la cámara del terminal de ZTE trae un sensor Sony IMX214, imágenes más claras, más nítidas y en algunas ocasiones se nota incluso una mayor riqueza y viveza en los colores.